No soy rico, no ni merga Dicen que soy un niño raga Niño rata, eso ofende viejo Pero sencillamente yo soy herido Tiene 11 años nada más Vamos a conocer a Nordeltus Es el youtuber más divertido que hay por hoy Perfecto La verdad estoy súper hiper nervioso Tengo toda la plata Viste que a mí me dicen que soy millonario Yo soy millonario Y bueno, la verdad que es un desafío Porque bueno, trae cosas Porque bueno, trae cosas malas Esto, la celebridad Y tratando de que no esté tan agrandado Lo tuvimos que hacer falta a la escuela Para que lo puedas filmar ¿Sos buen alumno? Sí, sí, soy muy buen alumno Tengo 11 años Cumplo el 12 de marzo Y ahí voy a tener 12 Y espero pasar a séptimos, ¿no? ¡Reprobada! Ahora sí viene lo chido Digo, ¿a qué te iba a decir? Que sos un creído Un malcriado ¿Te crees que puedo hacer lo que quieras? Y no No importa los suscriptores y las visitas Importa más la calidad ¡Mis ojos! ¡Es ofende! Soy el más crack de todo YouTube ¡Noooo! ¿Querés que te di algo? No It was at this moment That Nathan knew He fucked up Hay que romperse el culo Hola, mi nombre es hombre Tengo envidia De los haters Que estilo de vida Lo quieres ¡Suscríbete! Soy millonario